Comenzamos por acá de Fresón, yo traigo ya mis utensilios para dormir. Fresón trae look barbón con el jefe para, el viejo era. Llegamos con el jefe a la vez. Feverero de rojo para yo y yo era. Feverero de rojo para ver pa. No, 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 ya hasta ahí, hasta ahí. El pelo pa, el pelo pa, el pelo pa, el pelo pa. No, no te canse pero se cuente pa más porque no se peinó. No, no le molesta mucho a Jaime porque luego se pone bélico y violento. Ahí por ahí supe que los otros llegaron a horas de la madrugada. ¿Qué pasó, bebé? Mi totito, mi totito, mi totito. Mi totito, la raza corre. Lástima que este mi totito no lo van a poder escuchar. Así que yo los dejo, ahorita vuelvo ya que los escuches. Pero primero, que bonito peinado trae pa. Lateral, mira. De ladito, trae aquí con el pelo que el hegemonia. De ladito. Ah, lo que dijo con él. Ah, mi totito, los mitotes corren como dice la plebada, con él. Sí, después estoy aquí, una espotilladilla. Los mitotes corren, dicen también quién lo vio. Fíjate. Cenando en la calle, viejo. No tenemos lucha, bebé. Qué bárbaro, hombre. Llegando, llegando aquí, en la calle. Medio otra, medio otra. ¿Ya lanzó? Esta es la buena. Una de estas, la hueva, el caliente. Dos ketchup. Con esta la hago yo. ¿Vámonos? No. No. Acá están uno. Vamos. Yo te doy, hermano. Cuéntalo. Adentro, hermano. Ya se puede. Ya. Muy de la calle, chaval. Yo pegue número cuatro. ¿Dónde está? ¿Qué es eso, viejo? Proteína, viejo. ¿Eso vas a desayunar, viejo? Esto lo que me toca. Todos los días. ¿Pero ese poquito nomás? Ese poquito. Sí, bueno. O sea, ya con eso, ya, ya, ya se desayunó, pues. Ya, ya, ya. No hay huevo, pues. No hay nada. Dos semanas más me faltan así. Y de ahí ya puede agarrar un huevito y la verga. Sí, mon. ¿Y si está bueno el par día, viejo? Sí, está bueno. Pues se ve. Es de chocolate, va. Ah, viejo, pero quería... ¿Quieres ser flaco, pues? Ni modo, viejo. Unas por otras. Unas por otras. El huevo, viejo. Viejo, anda pila. Y Rol ya se está echando un... Con qué bonito paisaje nos levantamos hoy. Y el clima excelente por acá. Por los rumbos de Beckerfield. Hay hasta nieve, chavalones. Mira, papi. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ya vamos grabándonos. La neta, güey. La neta, güey. Óptica popular. ¿Eh? Ay, ya, güey. De los 30, todo va para abajo. ¿Decadencia? No, no. 1% por día. Y más con esa panza. Y más con esa panza. ¡Ja, ja, ja! Mira la nievecita, pa. Mira. ¿Qué huevo? Mira. A huevo. Teníamos que llegar a desayunar. Eso no... Es imposible. ¡Ah, para! ¿Y los marejitos, pa? ¿Los marejitos qué rollo? Los marejitos han sido pasados a otra gerencia. A otra gerencia. Salimos muy bien. No está fácil. No está fácil. Está súper fácil. Que vamos a poner... Yo me dedico a poner sauranes y venderlos. ¡Ja, ja, ja! Ya, bien. Un buen negocio ese. Un saludo a mi patrocinador de gorras, que... El Jeff. Gracias. Frizo. Frizo, mira. Cafecito, huevo. Frizo. No, no sé cuál te dice. Tú sabes que un cafecito no tiene pierda. Mira, dice... French vanilla y caramelos con caramelos. Sí, 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 sí. Bueno, pa. No, no, no. Te estás enredando feo. Caramelito. ¿Para qué te enredas? ¿Para qué te enredas? Ahorita vamos a ir al gym. ¿Qué te mortifica? Vamos al gym. Hombrito, Alonso. ¿O qué? También le damos la pierna, no hay bronca. ¿Qué pasa? El gymcito ahorita. Eso, felicidades. Oigan, para la plebada que no puede conseguir tenis baratos y de su talla allá en México, les tengo la mejor opción con mi compa, el gran Jimmy. Aquí les conseguimos todas las tallas. Oiga, ahí aporta. Mira, por ejemplo, tú vas a hacer una zapatería en México, en cualquier ciudad. No hay. Hasta el 10, ¿qué otro modelo? Y feíto, y feíto. Claro, entonces, todos los gente grande que calce del 10, 11, 12, 13 y 14, echenme una llamadita ahí, va a dejar el número conmigo. Del 3 hasta el 14. Cualquier modelo. Ahí vamos a dejar el link para que te sigan en Instagram. En talla grande, también conseguimos talla chica, ¿no? Si eres chica y te gusta un modelo, más barato. ¿Talla chica también es en talla chica? Bueno, estamos especializados en talla grande. Ah, ok. Es todo, ¿no? El gran Jimmy, el gran Jimmy. ¿Tú querrán? Ah, está bien, qué bueno. Tanto que estuvo. Págame, págame por salir del blog. Ya con esa mención, ya. Más por pagado. Ahí está. Ahora sí, vamos a grabar los videos. Págame, págame. Ahora, págame. Ahora, págame. A ver. A ver. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Sí. ¿Usted es perro del estilo? Tejano. Jaime Tejano. Jaime Tejano. Jaime Tejano. Mira, Jaime León. Sí, 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 doy la taza. A ver. Mi compa Fredizón, desayunando cebolla con huevo. El viejo era él. No, no puedo comer cebolla. Es de 10 miligramos de 20. ¿De 10? El chavacano. Por allá no dirá el tiktok, un gol que te metieron. Más chido. Me voy a ser famoso como el no me la metes. Yo te la paro toda, dice también. Jaime. Jaime. El chavacano. ¿Cómo está? El chavacano. El chavacano que se ven todos ahí en el porteriano. Es un seno. ¿Eh? Son errores que todo hombre y toda persona humana puede meter. La frisista todo lo que era. Acordeano bélico. Era Huesco Sina. El del jefe. Estamos aquí en Fresno. Ese frío. Está fresco. Ya tocó mi compa regula por allá. Se acabó de vacar de viejo. Y aquí andamos ya. Allí en Fresno calando motores. Me despeiné. Me tuve que volver a peinar con él mismo. Me tuve que echar agua para volver a peinar. Mira. Me sale un mitra. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda mamá? ¿Qué tal, liga? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí andamos al tirante. Ya sabes. Ya darle. Ya darle. Mañana ahora no me va. La cual el frijol. Tengo que trabajar un baño porque me ando haciendo pipí. Los galores. oyezo gente. metrics nueva ys αν Goten wento agua. Antes de estar tan encima del blículo. Y ya tengo anchofar. Ya origins. K tornado Jeremy. 5-0�Выchosa. Y se desplodacion con el monte de C10. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video